Bienvenidos amigos a un videazo más Estoy nada más y nada menos que en una de las colonias que eran super populares O de las zonas que eran super populares hace un tiempo no muy lejano la verdad Porque la zona 15 es hace poquito que dejó de tener como el, como te dije yo, la relevancia que en realidad tiene esta zona Porque para mí, aparte de la zona 10, esta es una de las zonas más completas que tiene Guatemala Al igual que las, o sea, tiene casas super caras, edificios de otro nivel Y ojo, tiene el único restaurante giratorio, si no estoy mal, de Latinoamérica Así que sígueme mis amigos, este videazo va a estar muy bueno Mi nombre es Mefi Martínez y esto es One Life Un lugar donde fácilmente puedes cruzar una pasarela sin ningún problema Porque también es muy, muy, muy seguro Cámaras de vigilancia por todos lados Incluso estamos enfrente de la estación de la Policía Nacional Civil de la zona 15 La zona 15 mis amigos, anteriormente o antes de que se construyera O antes de que tuviera más relevancia la zona 16 Por su famoso Cayala, por sus famosos edificios grandes, sus universidades Déjame decirte que esta era una de las zonas más prestigiosas Antes de que zona 14 se dispusiera a tener los edificios más grandes de Guatemala Rascacielos, mensos, estructuras imponentes Esta fue una de las zonas más, más, más caras mis amigos O sea, el metro cuadrado en esta zona era carísimo Y aún lo sigue siendo, o sea, no ha perdido su estilo Incluso como te decía al principio Puede ser una de las zonas más completas de Guatemala Y ya te lo voy a mostrar por qué Te recuerdas que en la zona 14 y zona 13 Sobre la avenida Reforma y la avenida Las Américas Tenemos una ciclovía Pues nada, más lejos de la realidad También aquí en zona 15 tenemos una ciclovía Otra zona exclusiva Mira nada más que nivel de ciclovía tan bonito E incluso tenemos unos lugares ahí como por Tú trabajas allá enfrente Y puedes venir a parquear justamente ahí tu bicicleta Le pones una besita, le pones de todo Nítido, te cruzas la calle Y ya estamos nítidos O sea, hasta para resguardar tu bicicleta Mis amigos, esto, o sea, es una zona también futurística Creo que para su tiempo esta zona fue una barbaridad La verdad Era de poco creer venir a la zona 15 Mis amigos, nosotros tuvimos el privilegio de visitarla bastante En anterioridad trabajamos en un alquifiestas familiar Entonces, ¿qué te diría yo? Anduvimos mucho, mucho, mucho tiempo por estas zonas Ya que pues en estas zonas es donde se maneja el billete Mis amigos Bueno, ahora sí, ¿por qué completa? La zona, ¿por qué está completa? ¿Por qué me decís eso? Entonces, te lo quiero explicar de la siguiente manera ¿Quieres un club social? Acá está, si no estoy mal, encuentra el club alemán Puedes pagar tu membresía Ser parte del club sin ningún problema ¿Quieres un colegio prestigioso? Bastante prestigioso Pues, o sea, no tienes que ir lejos Mis amigos, acá enfrente tenemos Valle Verde Valle Verde es un colegio muy, muy prestigioso ¿Quieres unas canchas para jugar béisbol? Tenemos las canchas de béisbol Incluso está la Federación Nacional Guatemala de Fútbol Aquí también, en la zona 15 Bueno, mis amigos, ya hemos llegado al tan afamado restaurante giratorio En la zona 15 Es esta torre que se llama Pista 15, mis amigos Es un hotel 5 estrellas Bueno, así dice, 5 estrellas Y en el último nivel está el restaurante giratorio Mis amigos, obviamente ahorita está cerrado Pero ya puedes irte a ver las imágenes Que están en... Ya hicimos un video en el canal, perdón Puedes ir a verte estas imágenes al canal Y están buenísimas Ya hay video, por cierto Vayan a verlo, por favor Por cierto, mis amigos Estamos... Ya que estamos caminando por la zona 15 Lo que fue una de las zonas más exclusivas Antes de que Cayalai, la zona 14 Estallaran de la forma en que estallaron La verdad, porque fue un completo boom Lo que dieron esas zonas Esto era... ¿Qué te voy a decir yo? Esto era... ¡Wow! O sea, esto era el tope, mis amigos Por eso es que todavía sigue siendo una zona Súper, súper de la alta sociedad Ya te digo Hay un edificio completo que se llama Multimédica Multimédica tiene toda clase de doctores El edificio es completamente de medicina Digámoslo así Están los mejores restaurantes Te encuentras Tefrateles Te encuentras... Incluso está aquí una cadena internacional Que se llama Denys No sé si la conocen Estados Unidos Esta cadena es famosísima Tiene ciclovía por todo lo que es el Boulevard Vistahermosa Hay una especie de cañada Si no estoy mal Vamos a tratar de acceder a ella Una cañada se le llama un como Barranco Digámoslo en el Buen Chapín O a una especie de hondonada En donde hay edificios en el centro Tipo la cañada en la zona 14 Algo así, mis amigos Así que no te despegues Espero te gusten las imágenes Y espero te diviertas Por cierto, mis amigos Un datito curioso más Un datito curioso más No se me tenía que escapar Estoy frente a la Colonia Vistahermosa Algo se llama No sé exactamente Pero allá adentro Miren, mis amigos Allá adentro Donde está esa talanquera Ahí vivía El expresidente Guatemalteco Oto Pérez Molina Por cierto Uno de los más corruptos Bueno, no la hay nadie Le gana a Yamatei Pero uno de los más corruptos De Guatemala Vivía ahí Justamente ahí dentro Tenía una mansionaza De locos Mis amigos No puedo entrar No tengo código Pero ya vamos a empezar A conseguir buenos códigos Para entrar a buenas colonias Y te sientas orgullosísimo Mis amigos Guatemala es bien bonita Lo único que tienes que hacer Es presunirla Nada de que presunir Países de primer mundo Primer mundo Es Guatemala Así que Vámonos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!